¡Livanito! Saco aire de mi ¡Livanito! ¡Livanito! ¡Vamos nieto! ¡Salgo de ahí! ¡Camino! ¡Eso! ¡Desplazamiento! ¡Bien nieto! ¡Bien! ¡Salgo de ahí! ¡Salgo de ahí! ¡Las piernas! ¡Un minuto! ¡Termino! ¡Salgo de ahí! ¡Las piernas de atrás! ¡Adiós! 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 A ver pa, ahí casi entró 30 segundos más, termino Dos besos con la misma mano Eso Olé Ahí entró 10 segundos Bien Ahí entró 5, 4, 3, 2 Tiempo